Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos reaccionando a RecycleJ junto a Selecta con su canción Por la Pasta Nos la ha vuelto a liar, pensábamos que tenía movida con Forcefast un youtuber y no, no, ahora lo veréis Pero antes de comenzar chicos os voy a dejar, pum, aquí una fotito del próximo tema que voy a sacar Y bueno, si queréis escucharlo los primeros, pues básicamente seguirme en Spotify que tendréis el link en la descripción Y también podéis suscribiros al canal de música donde dentro de muy poco subiré el videoclip Y sin mucho más que añadir, vamos a darle caña ¡Go! Y bueno, última pregunta, que a ver, no sé si lo ganas tú o si es de tus padres Pero si el dinero que ganaras fuera totalmente tuyo, lo invertiría de la misma manera Es que me estás tocando la polla, ya encima aquí con la cámara, tronco y tus preguntitas, tío Tío, o sea, ¿qué dices? Me acabo de... Este es el formato que haces tú siempre, ¿no? Ahora te lo voy a explicar yo a ti cómo se va Es que es un cabrón, es que es un cabrón y nos la hemos vuelto a comer O sea, otra vez, otra vez Ya pasó con la canción de... De haz que valga la pena Y ha vuelto a pasar A ver qué tal el tema ¿Qué tal el tema? ¡Vaya farsa! Veo trocas a la suplaz Pon la pasta Prueba suerte a ver si raja Raja Se piensa que me adelantan Le doy cancha En esta vaina a mis anchas Y quemada Pasta, cancha, pasta, cancha Se piensa que pon la pasta Pasta, cancha, pasta, cancha Me hizo un traje con cada una de mis derrotas Parcha, parcha, tapio unas mil heriditas Vivo en una peli en la que soy el prota A la vez me da la vida y me la quita Con el respeto a mi ciudad y a mi clica Palo a palo me construyo una casita Eso nunca sabrá lo que significa A mí nadie me ha dado nada Fue sudor y lágrimas Ojo, que chulo, eh Mola mucho el videoclip Molan mucho todos los cambios Viendo como al principio Bueno, pues es un chaval normal Luego lo atropellan Se convierte en un tío rico Tira el cigarro, se convierte en un chaval de barrio Luego vuelve a ser otro tío rico No sé, me mola, tío Por cierto, aquí parece otra persona diferente completamente O sea, la forma que tiene de todo Es como si fuese otro tío ¿Qué cojones? Tío, me mola mucho el concepto O sea, es top O sea, el concepto mola mucho Y el tema en sí está guay El único problema que yo le vería Que al final es el videoclip Y tiene pues sonidos reales por muchos sitios y tal Supongo que el audio como tal sonará mucho mejor, ¿vale? Pero es el único problema que yo le vería a priori a este videoclip Que básicamente coge muchos ruidos ambiente Por ejemplo, ahora la gente y tal Y los mete en la canción Que bueno Que podría estar de otra manera implementado Pero lo han hecho así, ¿vale? Así que supongo que la canción buena Estará en Spotify Y no tendrá este tipo de efectos Y es él Y ahora es el chaval Del principio que había pues tenido un accidente Básicamente lo habían atropellado Y habrá dejado medio rostro en el asfalto ¡Basta! ¡Qué coño tío! ¡Qué cojones! ¿Qué acabamos de ver? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de por la pasta de Recycle J junto a Selecta Extraño, cuanto menos Lo que es el tema en sí me ha molado, suena guay, el beat es brutal El videoclip es brutal también, pero es muy extraño La verdad, tremendo pero extraño Así que dicho esto chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis darle al like, podéis suscribiros y todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos y Alt F4